Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Olarten, este es su canal Con toda la información y los premios de la América de Cali Si no te quieres perder nada, suscríbete una vez al canal en Youtube Activa la campanita, déjanos tu like, me gusta, me gusta, me gusta Comparte el video y comparte el canal en tus redes, síguelas nuestras Bueno muchachos, les voy a hablar porque hay muy buenas noticias Con el Nietzsche Sánchez y con los lesionados de América Falke sorprende a todos, regresa al FPC ¿Y qué pasó con la opción de Mosquera Marmolejo a la América? ¿Todavía la hay? Bueno, vamos a hablar de todos estos temas Que son muy importantes Empecemos con lo del señor Iago Falke, a quien vemos en pantalla ¿Ya? Bueno, unas declaraciones que ha dado que de verdad sorprenden Porque pasó por América pero se fue Y no fue un final feliz Por todo lo que sucedió desafortunadamente Ahora bien, de una vez me voy a mojar y voy a decirles algo Para mí, en calidad futbolística En los dos semestres No ha habido un jugador como Falke Se los digo así Yo lo había visto cuando jugaba en Europa Todo eso y claro Mucha calidad Pero con los destellos que mostró aquí Cuando estaba bien Creo que No había quien lo reemplazara Esa es mi forma de pensar Respeto la de ustedes, pónganlo ahí Mientras jugó ese hombre Dejó huella Y la afición se enamoró de él Por su fútbol De su fútbol De esa calidad Lastimosamente Las circunstancias hicieron Que saliera del club Ustedes recuerdan Todavía esa grave elección Antenacional Se recuperó Pensábamos ver a Falke Con Cardona Con Darwin Con Aderián ¿Cierto? Un equipazo Con el mismo Ibarbo Barlos, Armiento Claro que hay que ver si Luca los metía Porque Como él no hay mucho de De esas sociedades Miren lo de Darwin Y Cardona Que cuando estaban jugando bien Antenacional Los sacó Los alejó Pues uno no sabe ¿No? Pero ese era el pensar Y ahora resulta Que Habló con Mariano Olsen Y Mariano Olsen Contó Que el hombre No descarta Volver al fútbol profesional Al colombiano Que le dijo Desde España Que estaba en negociaciones Con un equipo de Portugal Esperando a ver si se cierra Y le preguntó Bueno y el FPC Le preguntó Bueno y el señor Y dijo Estaría bien volver Esa podría ser una opción Aunque está más cerca El tema de Europa No cerró la puerta De Colombia No mencionó el equipo Qué lindo sería Que este hombre Volviera a la América A mí me gustaría Sus regresos Se los digo Yo siento Que le puedo haber dado Más al club Y tiene con qué Ya Y sería Un muy buen refuerzo Para mí Estando sano Ya lo dije No hay jugador Con la calidad Quieran Publicitar Lo que sea Aquí se lo publicitamos Al más bajo costo Nos acomodamos A su presupuesto Escriba ya Al 320-492-5458 Y Llegará a más de 500 mil personales Les recomiendo El Facebook Nuestras redes de Facebook Con el grupo Y la página De América de Cali La Mechita Se llama La Mechita América de Cali Lo consiguen Como grupo Página Lo mejor Noticias al Instante Bueno muchachos Pasemos ahoritica Al tema De Nietzsche Cindo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay A mí me duele Lo de Nietzsche mucho ¿Saben? Creo que es un jugador De demasiada calidad Desafortunadamente El tema De las De las rodillas No lo han dejado Ya varias ilusias Y Ojalá Dios permita Que Se recupere totalmente Se ha sabido Que está en su cuarta fase De rehabilitación Según el médico Carlos Muñoz De la América Y que se espera Iniciar trabajo Diferenciado en campo La segunda semana De enero Va bien la recuperación ¿Ya? O sea Que para febrero Podría estar Más o menos Mediados de febrero Si Dios quiere Eso sería Muy importante Y sería un refuerzo Para América Que no lo pudo Tener este semestre Y ese jugador Cogiendo nivel Si las Lesiones Lo respetan Sería Muy Importante Muchachos A mí me gustaría Verlo Y de pronto En este estilo De juego Del señor Lucas González Podría hacer algo Que hizo con Juan Cruz Real Que fue un Bastante mixto Recuerden Y le fue bien ¿Ya? Los otros Lesionados Muchachos Están Lesionados Ustedes Saben Velasco Carlos Darwin Quintero Y Portilla El doctor Carlos Muñoz Decía Que van a empezar Pretemporada En enero De no ocurrir Nada raro En este Período Y que no tienen Problema Esa es una Muy buena Noticia También Ahora vamos Con el tema De Mosquera Marmolejo Recuerden Que yo les conté Hace unos días Que desde el bar De Caracol Diego Rueda Había dado La noticia De que América Había comprado El 60% De los derechos De Mosquera Marmolejo Un arquero Que ya pasó Por acá Que ha sido Campeón Con Medellín Que es un arquero Experimentado De muy buen nivel De hecho Tuvo muy buena Actuación Contra nosotros En el último partido De los cuadrangulares De Medellín A los pocos Mejor dicho Como a la hora Desde Medellín Negaron eso Y hoy Juan Felipe Cada día Ha contado Qué pasó Y si hay opción Para América Sencillo Muchachos Y yo lo comenté En un programa Que pensaba Que eso era Lo que había sucedido Vieron Que se les lesionó Chunga Y sabiendo Que Mosquera Ya podía actuar Pararon la negociación Y le dijeron A América No No hay negociación Eso Se echó para atrás Y por ahora Nada Entonces Así Quedó El tema Para dar claridad Y la claridad La dio hoy Juan Felipe Cada día Cada día Damos el crédito En el carrusel De caracol Ok León sus comentarios Muchachos Si les ha gustado El video Regámenos un like Compártanlo En sus redes sociales Sígan las nuestras El grupo Y la página De Facebook De la Mechita América de Cali Twitter Arroba La Mechita 11 Arroba Jairo Lartes Y nuestro Instagram La Mechita 1979 No siendo más Me despido Recuerden además Si son amantes De la sangría Antes de irme Sangría de Boron Cali Hagan sus pedidos Al 316 416 5725 La mejor sangría Es una delicia Y les va a encantar Muchachos Les va a encantar De verdad Que es una cosa loca Miren el empaque Y digan Que van de la Mechita No siendo más Me despido Ahora sí Un abrazo Cuídense Y hasta pronto No